En el episodio anterior, primero tameé algún tuso para ver si me salían mejores estadísticas, pero en esta ocasión no hubo suerte. Después, vi que la Moose Room tenía unas 20 torretas en la entrada, así que me colé dentro y resulta que la estaban buildeando. Más tarde, vimos que había gente tanqueando la entrada, así que fuimos a echarlos de allí bastante rápido, y le rompimos su fob. Por último, estuvimos participando en un evento que trataba de buscar unas vouchs escondidas por todo el mapa. Chavales, antes de empezar con el vídeo, comentaros que hace poco wepeó el servidor para Play Devil Arc, así que os recomiendo que os paséis por allí a echar un ojo y a jugarlo. Os dejaré toda la información más detallada en la descripción del vídeo y os voy a dejar el link directo a su Discord, para enteraros de cada vez que wepee, eventos y más cosas interesantes que hacen en su comunidad. También hay premio para el alfa de la Season, y sé que esto es lo que os interesa, así que ya sabéis, dadle caña y a ver si alguno de vosotros queda alfa y me lo comentáis en algún vídeo. Y ahora sí que sí, comenzamos con el episodio. Después del evento de las vouchs, nos fuimos directamente a Genesis 2 para farmear elementos. Pero claro, al ser inicio de wepee, no éramos los únicos que les venía bien farmear elementos, y siempre que había bioma, estaba todo el servidor ahí. Así que iba a estar bastante complicado farmear algo y conseguir llevárselo sano y salvo, porque siempre había squads de tribus que iban por ahí, con dinos y con cosas para molestar a la gente, o para hacer PvP simplemente. Yo después la voy a agarrar y la voy moviendo. No te lo olvides, porfa. ¿Te lo viste y te lo meto? ¿Están lockers? No, yo te pago ahí. No, no están lockers, hay que ponerle todo, digamos. No, no, no. Ah, eh, gracias para mí, pero no he… Quieres un maewin, llevas tú el transmite, ¿no? Sí, vale. Aquí no huela nada. ¿Quieres maewin? Vale, pero. ¿Quieres maewin? Eh, no. Lo voy a clavar acá. Voy a cosa a lo dar. Ah, vale. Voy a farmear también, te voy a que mantis. Ah, vale, que sí. Me voy a poner esta red aquí, pero te hacen más o menos medio chill. venido con sí 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 porque tenemos la de mierda todavía y venido el wikin que había uno crecido el cristal ese para rapidillo y aquí jode mucho si puede piquear y tirarlo a tu rostro algo no sé si está fuera o no está fuera pero aquí no puede tomar de medical que 400dl si es una pija tenés que caminar mucho tiempo para poder tomar el médico 400dl se saca muy bien estamos todos con nanti formemos rico y esto que son las mantis malas no son los grids que están aquí no lo voy subiendo si quieres te paso de la elemento hay un war y hay un gg el ser no lo voy a coger que no sino no me cae en la nube todo todo lo metemos 500 de elemento qué cosa rápido no al cerdo no, 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 al cerdo no hay que asegurar tenía mucha razón el tipo ese dijo que sacaba 20 mil de elementos, what the fuck también tenemos mantis buena, épicos buenos también es un... es buena hora, budo no, el ven aquí a pido trompeo ven a mal clasamiento mañana, bolga podemos tener mejor mantis? no, también estas mantis son medio malas o son buenas? no, porque son FCA tipo salieron con el daño malo, pero hay de 40 que pico llevo eso? en el repli hay en el repli hay hay crafteados en el repli hay crafteados en el repli fíjate si saca uno de 250 por ahí tiene elito encima no, no, está dentro la mantis no, está dentro la mantis hay ahí y debajo de todo yo llevo una encima yo llevo una encima me olvidé la fe de atrás ahora voy a por ella ahora voy a por ella aquí no, hay bastante si, si, si acá voy a formear yo de arriba hay un body, un PJ ahí? o que? que eso? si puede ser si? hay algo ahí hay un tío muerto así mátalo hay mucha gente que viene a deformear con puño igual no tiene gata de la mantis la mantis murió una flag de mil boludo se va a hinchado ese pavo como cuando se murió ese tío no tengo ni idea pero tenes cuidado porque quien la haya matado puede que esté cerca cuidado que ese tío va muy hinchado si, si, pero que se ha muerto ahí sigue una torreira para ir para que mataran a ese tío me cago en dios chavales si, con esa flag anda que hay dejado algo por eso igual le mataron contra un o algo así sabes? voy a por rato todavía que no le lutea a flag yo tengo una aquí ahora me daría más miedo el chavón que lo mató y no luteó la flag porque no ha matado a flag porque tiene mejor flag ese me daría más miedo eh? si, un poco eso no eso no no se no lo quiero amigo, amigo esta, 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 esta con cháquenme amigo con baryonix boludo que? que dice? amigo me stuneo me stunea en esta zona y quien el el baryonix no? me stunea el baryonix es como agua así eh no al del al del racer le pedí screenshot del racer y no me dijo un segundo no contesto más la típica yo pensaba que el mapa de traduido era un mapa tipo que, como eso del mts que ponía un comando y no sé que pico, mapa que chistoso no hay más oye porque hay 50 vacilos aquí y nadie ha clameado que están ya juveniles que coño mira los taclavos de clameadas mira todos todo. Madre mía. Menos comida han comido, ¿no? 47 mele macho. Mira, por lo menos ha salido macho, 47 mele. 47 mele. Perfecto. Vale, pues se nos falta que pille la vida y ya está. No, todavía no. Todavía, tú lo has dicho. Todavía. Le pedí screenshot y me dejó de responder, boludo. Un poco sospechoso. Magic 4 for, decían cuántos puntos tenés, tío. 150. A ver, yo tengo puntos, eh. A mí nadie me los pidió. Pasa, pásame. ¿Vas a hacer el tablero que eres ahí, eh? Sí. A ver, a ver. ¿Dónde está la cova? No la veo ya. Aquí empecé a construir la Ice North, ya que ya era hora de empezar a hacer las cosas porque ya teníamos más o menos suficientes recursos. No preguntéis por qué empezamos haciéndolo mitad tech, mitad metal, la verdad. Nos calentamos un poco y dijimos, bueno, venga, lo hacemos ya de una bien y así luego no hay que cambiarlo y no sé qué. Y ya está. Nos calentamos y dijimos, se hace de una. Y bueno, también aprovecho para deciros que os suscribáis, los que no estéis suscritos, porque si no vais a hacer unos betas para el resto de vuestra vida. Así que yo que vosotros me suscribíais. Pasa, pásame. Tengo 690, tengo, eh. Hay que transferir. Pushpunch. Yo tendré bombas ahora. Gracias, he dicho. No sé por qué lo quitaron los saltos, yo puedo quitar los saltos al cabo, todo lo que quiera. ¿Bien? No, capaz porque está grafiteando ahí. Está grafiteando, sí. Es que el tema... Es que, mira, se pueden poner más de 100 retas, poniéndola en los bordes. Pero claro, hay que buildear primero la caja, el tema. Primero en el medio, sí. Porque claro, si no luego no llegan. Después, todas las turres de todos los lados, no quedan. Que si fobean hard, la caja... Sí, ya la verga, solamente, pero... Qué mierda. Pero bueno, o sea... Obvio, obvio. Sí, sí, primero se buildean las jaulas por el turret cap. Claro. ¿Qué tiene? Tengo que ver, bueno, por aquí no. ¿Has visto ya cuando tengo solo la caja? Sí. Es que después cuando están todas buildeadas, tipo, toda la wall, o no haces wall, supongo que sí haces wall, ¿no? ¿Cada al lado? ¿Dónde? O no. ¿Qué wall? No, no. O solo hace, tipo, toda torreta en todo el lado y ya está. ¿Está allá o qué? Sí, es que eso es lo mejor. No, en el mod lo están empezando a buildear, así. Y la norte estaba, bueno, estaba empezando a subir de precio, pero luego... Claro, voy a dormir y planto temprano, tío. No, vamos a hacer el boss. ¿Por el Grappling Leach, no? Sí. ¿No buildeas más con wall? Lo vamos a hacer ahora. Claro, o sea, si tú haces Grappling Leach, como mucho te inmola una torreta. Y te tienes que inmolar a un Pilar que está lejos. Y aparte, no pueden overcapearte esa parte. Entonces tú, aunque te rompa una heavy, te suena la polla. Pones otra y ya está. Y suerte, ¿sabes? No. 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 Gracias por ver el video. Bueno chavales, pues mira a ver cómo está quedando la north. No he grabado todo porque tampoco quiero llenar el disco duro, que si no luego cuando vengan los raídeos tochos y tal. A ver, me falta, bueno aquí me falta poner los doorframes. Bueno, a ver, falta todavía poner, o sea, esto taparlo obviamente con fences. Aquí hay que poner un montón de gigas por todo el pasillo y fundation también y alguna torreta por detrás que todavía no he puesto. Pero bueno, la base ya estaría. Bueno, y de esto falta cambiar la mitad, hay que ponerlo en tech. Porque si no te lo rompes muy fácil. Pero la mitad de la, más o menos, bueno la mitad no, que coño tío. Prácticamente todo estaría, solo falta un poquito más y ya. Unas cuatro cosillas. Allí obviamente también, porque como todavía tenemos aquí la war room, pues todavía no he podido poner los cimientos y eso. Pero bueno, las torretas, lo que son las torretas ya estarían. Las torretas flotantes por ahí. Faltan bloods también, claro, hay que poner un montón de bloods, hay que poner justice, hay que poner un montón de cosas. Aquí torretas flotantes. Y diréis, ¿por qué has puesto las torretas aquí? Porque es muchísimo más chungo. O sea, si os fijáis, el rango ni siquiera llega entero. O sea, por ejemplo aquí, si consiguiesen rompenme esta torreta, por ejemplo. Me rompen esta, imaginaos con garpling links. La vuelvo a poner y ya, o sea, la puedo reponer las veces que quiera. Y así igual con todo alrededor, o sea, así estaría... Es el diseño más chungo, aparte de grapearte aquí lejos es muy complicado también, o sea... Así es la mejor manera de wildearla, según he estado probando yo las veces que he raideado. Las clips ya yo creo que se han quedado anticuadas, la verdad. No sé cómo se wildeará en el mall y si hay... Sigue jugando gente en el mall, pero bueno. Bueno, en el mall. O en off y tal. No sé cómo la wildeará, pero yo creo que esta es la mejor manera. Según las veces que he venido a raidearla yo, me cunde la verdad. Y sobre todo las torretas en el suelo, que aguante los máximos roques posibles. La tech. Y bueno, no las tenemos muy llenas, pero tampoco está mal. Dos mil y pico shard, dos mil y pico de las heavies. Y aquí también, que estas tocan los huevos, sobre todo al principio. Que si son malos, pues no las van a conseguir. O sea, si son buenillos ya y vienen en serio, pues obviamente van a caer estas de aquí van a caer. Y los hatches y eso caerán también con un grappling list. Que fácil de tirarlos, pero bueno. Pero de primeras debería aguantar bien. Así que así vamos ahora mismo. Aquí estamos preparando peteritas para irnos de raideo. Así de chill. Y esto, bueno, esto aquí está improvisado, obviamente. Y hay que cambiar cosita aún. Pero bueno, estaría medio terminada, podríamos decir. Faltan cosas, pero estaría medio terminada. Una vez terminada la entrada, nos fuimos a Extinction con unos gigas y Karcha a hacer drop rojos. Ya que lo único que nos faltaban buenos eran tener BPs decentes para raidear. Porque la verdad que de BPs es lo único que llamamos flojillo. Porque la base la llevábamos bastante bien de momento. Las líneas también, estábamos consiguiendo de todo. Y empezando a criar de todo para raidear. Y aparte, teníamos bastantes recursos que habíamos farmeado de prácticamente todo. Así que lo único que nos faltaba era conseguir buenos BPs. Y comenzaríamos a raidear a todo el servidor. Obvio. Yo voy a ir a la Easy. También. Ahí sacamos más que va así que lo debo. Susto, a ver, no me aparecía tu nombre. Y aquí, ¿eh? Se cago con su propio bicho. Lo bueno es que creo que el otro tipo se ha distraído haciendo un drop ahora o algo así con los gigas. Porque lo he visto por ahí con todos los bichos popeados. Ahora ha desaparecido el humo, ¿no sabes? O sea, que vengan hasta aquí a ver el otro lado. No, hay gente que si lo buga y no desaparece. No, no, por mierda. Ya, ya, por eso. No has visto que hay veces que va a un drop y de repente hay gente haciendo lo bobo. Pues... Joder, bro. El server, o sea, este guay pinto guay interesante. Ahí emula que hay bastante gente. Va a ser bastante con combat de taus y la gente diga, ¡oh, soñá! Ese es el espíritu de equipo, ¿eh, no güey? Un compañero sufriendo y va el no güey y dice, me voy. Me voy corriendo. Y ahí neteamos, o sea, boleamos a uno en el lava golem. Antes de morir el otro, el otro salió a una velocidad de 200 en el personaje. Yo creo que... Es más rápido, tú. Qué risa. Madre mía. ¿Pasar al tío? No, bueno, no puedo. No, no puedo. ¿Pas acaso? A ver, lo bueno es que... Ese se para hacer, ese se para hacer el último. Esta es la última ronda. Ese, tío. A ver, lo bueno es que por detrás no nos pueden ir. Vale, pues que no os desmontéis y ya está. ¿Cómo, bro? Sí. Mordéis por este lado porque por detrás no van a venir porque hay torretas. O eso creo. Mientras no sea una mierda. Acabo de ver un rifle de esos porqueriosos. No, no, no. No me hacen de mucho BP porque estoy viendo. ¿Por qué? Si los BP son cajitas también. Ya, sí, sí, creo que son los BP. Bueno, yo estoy bien. Bueno, no me he dado. Buah, BP de Fabi. No sé qué. Yo tu doy eso, vete para debajo de las torretas y pon todo el meter encima, magic. Voy, braicho. Yo le sirvo tu giga, tránsito. No, es iría para subirme al aire que no tengo guantes. ¿Cuánto te lo metes la mierda? Me cajeo a mí mismo. Eh, ya miras tú. A ver. De momento, una mierda. ¿Eh? ¿Eso es un BP, es un BP, es un BP? 730 de guantes. ¡Uh! Un sublo ya, a la nube de una. 97 de mana. Nice. ¡Ojo, eh! Y... Bueno. Luffy, 20. Hace drops. Hostia, esta mira, esta es buena tú. Mil de dura. Baratita. ¿No te cuesta en L? 200, por eso te digo que es buena. Esta es una mierda, por ejemplo, vale 1100. ¡MIL DE LEME! Esta la tiro de una. Y esto no se puede usar. Esto no lo quiero para nada. Esto tampoco. Tampoco. ¡Mita madre! Tampoco. Tampoco. Los guantes. Los guantes están mal. No, los guantes están got, chaval. Eso está bien. Por eso. 91 de gacha. Amarilla. Son las estructuras a la nube. Ya podría tocar algo bueno, ¿sabes? De ahí. No, ya, ya. Si voy a subir todo esto. Pues ya podéis ir pillando bufos. No le ha pegado nada. Yo pienso que van a venir, eh. 100%. Está mucho tiempo ahí. Yo también, lo creo. A menos que encuentre otro drop justo y diga... Bueno, qué coño, vamos a hacer eso. Acaba de caer uno, la verdad. Lo acabo de escuchar. Sí, por eso. Ojalá sea rojo y vaya para allá tú. Bueno, en verdad eso se pueden hacer hasta un momento. Yo creo que no va a hacer el counter. No te quería usar. Sí, porque... No le haces daño al drop. Claro, por eso. Sí, no sé. No le haces daño al drop. No, vengo a escucharte, aparte creo que no me pasa Hay un giga, pero... O sea, hay dos gigas, pero es un tameo No, creo que hay otro en frontado, madre Te habrá bots de Femarebry Porque en FPA no está bien Lo curó el decmo que fue retrasado ¿Está disparando el DR? Sí Pues sí, hay otro decmo negro, eh Encima es mío, me quiere pequinar ¿Tienes med? Sí, nada, tío Ah, bueno Pero... Ahí me disparó el retrasado, tío Muy bien, tío Buah No hay medas hoy, sí, sí Son dos ya Ya lo sé Pero... Eso me tranquiliza, en verdad Porque si no... Seis hay dos, ha pillado el retrasado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Machos Supongo que serán todos machos Porque... Están usando la emma para criar Sí Esto es una muerte anunciada Tampoco... Así viene el Fluffy Y cada cuatro torretas más Se las ponemos allí Y... No, no Los torretos no le van a hacer nada a los gigas Está obviamente mejor que nada, eh No No Miren los loquillas Miren los loquillas Corred, 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 corred Detrás mía Detrás mía, detrás mía Corred, corred, corred No se puede correr, eh No, estaba claro Lo iba a hacer Ya Ya Es que... Es normal Yo me he escapado Me han sirvado a mí Dale Si tú estás F Te va a grapear como el del mundo Y ya está Te vas a quedar sin energía Al final lo vas a amar Ah, buh Soy smarter Claro Pupeaste el buh Y ya que te siga, ¿o qué? No ¿Entonces? El Magic El Magic Le mate al desmodo El Magic se le acaba de liar a uno Que flipos Lo mataste No sé No sé Lo letigueo Y esta que el maldito ya la mató Me viene Se le acaba de cargar el Magic a uno Se le acaba de cargar el Magic a uno Se le acaba de cargar el Magic a uno No, el desmodo me cargué Sí, bueno, sí El del desmodo Pero yo se quedo Pues si me ayudáis de puta madre al que te viene y que? 2 gigas y un desmo 2 gigas y un desmo, esos no son estos si si, son los mismos por lo que pasa es que me estan siguiendo que dices, si todos los gigas estan aqui? no no no, se han dividido que locura lo de los gigas que me compensa estar en serio si le matamos el otro desmo no le comemos los gigas olvido tío ya te lo digo yo ahora que te lo dices olvídate literalmente tiene cero sentido si supieras lo que hicimos mal yo una vez un giga de 23 a daño me he peado pa estan volviendo el drop eh esto estoy a tu lado vete a gabo cabrón nos vamos que vamos a hacer ahi nada después de esto vimos que había salido un vasilosaurio de estos mesas de raro que tenían buenas estadísticas asi que fuimos a intentar estamearlo ya que nos hacía falta uno bueno asi que bueno sabemos que iba a haber pvp aunque por la zona en la que estaba que era el océano de valguero confiamos en que no fuese mucha gente tampoco pero bueno seguramente iba a haber pelea no llegaban a 120 y era una mierda tenian el nuestro 33 130 creo que es lo máximo no no pero llegaban a 130 máximo pero era una mierda el nuestro imagínate siendo bueno los del power llegaban a 150 170 asi que ca 100% eso es mínimo llega si queda con 50 y algo y esta vale pues nada que tenia la montura del curso y el pasado mes se me desponeo de puta madre xd te lo juro que la tenia que no la deje xd no por nada y el pavo te ha visto y esta ido corriendo ya si no se si va a volver o que porque esta tarda un huevo tu a ver no a mi no me ha visto y se ha ido eh te ha visto a ti y se ha ido que no es lo mismo vas con tuso y yo que le voy a hacer te he estado tomado por culo cuando has dicho un pavo un pavo claro te he dicho un pavo si tu lo has visto cuando has llegado con el tuso se ha pirado no lo he visto ya ya me hago cuenta te lo he marcado pero te has puesto a pegarle al tuso el tipo ha salido corriendo lo que no se si va a volver el tema a lo mejor le dice a 2 o 3 que vengan y vienen full tuso entonces habrá que focusear el basilio y matarlo y ya esta matalo full tuso piquealo piquealo no lo despegue pero piquealo se piró se piró a cuenca el tio va a estar pidiendo y yéndose todo antes lo matamos osea que le diste no? no es magic? que no soy el sufi piquealo con el clip derecho piquealo con el clip derecho ya lo perdiste pique lo piqueo no puedo pegarle yo como es? pégale pégale yo no puedo pegarle con nada se acaba de soltar con el gancho pégale 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 p30 piquealo otra vez porque para mí piquealo otra vez esta arriba encima tuya con el... con la text Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo piqueo, lo piqueo, lo piqueo, lo piqueo Lo he silbado, lo piqueo, lo piqueo Lo lootealo, lo lootealo Lootealo, lootealo, lootealo Lootealo rápido Yo, let's talk to Sel Si hombre, matalo, matalo Tampoco esta buena Tampoco esta buena 40.200 tío Let's work together I don't trust you, fuck you Get my discord bro I don't trust you I don't trust you Tiene buena flag Dice vamos a negociar, este es el que nos ha matado en el extinction Llevas kit y ya voy yo y nackle Si, tengo un kit de las pocas del pavo No, digo de tuya Hay un tuso aquí eh, avalece del tuyo Bro, que es algo de flag, tengo mucha Del pavo este Tengo kibble, tengo kibble azul eh Solo tengo flag Me correo mas que una desi No, 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 jodio un el extinction Hombre, ya lo se, dice que Que me da su discord ¿Para que quiero su discord bro? Tengo kibble Ya, lo que quería el pavo es que Lo tomaran juntos otros dos y luego que nos pasara la linea Algo asi, sabes, seguramente A mi me vale, de luego que leen por culo Pero es que Yo creo que si no viene Porque no tiene tuso o algo Porque esos te han chetao, esos son los de los gigas de antes Que no han comio Tienen, tienen buena flag los hijos de puta esos eh Ya claro, otra vez te lo digo, que son los chetao esos Es normal, si has visto los de los que se han hecho No han robado uno con que tal Pantanones Son 900, 900, todo Pero te juro que es la montura de tuso La montura de tuso, te juro que le llaman a inventario Tio Le digo, esta el pavo, esta el pavo eh Viene con tuso, viene con tuso Mierda de luego, tío Mata el vacilo, mata el vacilo Si Mata el vacilo, mata el vacilo Si tendra BP, el sabe Mata el vacilo, por que sea vacilo You are not going to tame it, retard Dale, dale No, no Por fin, dale al vacilo, no al tipo No se cuanto le quita Hostia, me va a piquear a mi eh Nunca, bro Mírale ahí con que esta lejos Esta muriendo el vacilo Me cago en mi Me va a piquear al final Me piqueo Tienen 45 años 27 a vida tienen de tuso Ya, yo voy a morir seguramente Me quedé viendo tu pantalla Y me dieron Me rompió la pechera Muero, me focusee al vacilo Ya bro, antes de que te mate Ya esta muerto el vacilo ¿Te has matado a ti? No, voy a morir Obviamente Obviamente Oye, por eso viene también la verdad Aquí mira tu pantalla, tío Y me acaban de pegar 4 presorios De puta madre, tío Lo hacen que volver, bro 47 vidas tienen los hijos de puta ¿Donde esta la salida? Te lo mataste, no? Si, si Puta madre, tío Me cago en mi puta suerte, te lo auguro, tío Más y mejor que defiendes Como el de El pollo Intentandolo, ojalá pudiese Y un boquete A ver si aquí me puedo cola No tengo ni stamina No me queda stamina ya Aparte con el pen spawn No hay un puto droxer No hay un perca, tío Pues tiene 47 vidas eso, eh Si me ha visto, gg Me vio Mierda Mierda, tenia siguiendo el tuso, bro Puta madre Si vale fuera, de lejos No creo que te ve ahí, la verdad Si, me ha seguido el tuso, bro No es muy dificil verme Si te ve, what the fuck Estaban agresivos y de una vuelta y ya esta Pero no es muy dificil verme aquí, eh ¿Alguno sabe cual es el spam del putado verde? No me acuerdo cual es, tío El valguero No, me van a ver cien por di De hecho, ya me han visto Te lo he dicho, puto tu, se me ha delatado, tío Pues si Después de que ninguno se quedase el vacilo Pues bueno, eh Me sacrifique por el equipo, chavales, no pasa nada Eh, estaba claro, osea Es muy complicado tamear los dinos estos Porque casi todo el mundo va para allá a tamearlos Porque, como ya habéis visto Salen con muy buena vida base O depende de lo que sea el dino Y pues todo el mundo quiere tamearlo, evidentemente Pero bueno, no pasa nada Eh, vimos que había un tape también Así que fuimos a por el tape Porque, mmmm, menudo coñazo Tamear el bicho este, osea Porque apareció en Genesis 1 Que ya sabéis que no se puede volar Entonces, imaginaos para tamear un tape Encima que los tapes estos van el doble de rápido Osea, un desastre vaya Para darle Porque no se podía netear ni nada Así que, bueno Estuvimos un rato para intentar tamearlo Y al final conseguí tamearlo Y bueno, así es como salió Joder A ver si va comiendo Ni una, tú Hijo de puta ¿Qué? Hijo de puta, que no come ni una Ah, ya Eso tiene que comer dos veces Así que tampoco Quizá come tres, pues, ciento sesenta No, dos Porque el otro se ha comido uno Y se ha quedado noventa y ocho por ciento Si No puedo, no Y cincuenta si es un insulto en verdad, eh Para lo que puede ser hoy esto No, sesenta y seis es lo máximo que tiene Está bien Suerte es que lo tiene en vida, eh No, no Siempre sale la técnica buena Si no, quité Ah Osea, en el tape va a salir siempre a vida En el tucho daño vida y eso En... Cosas así Este ego siempre sale en vida Pero ya de por si son raros que salgan estos dinos Y todo el mundo va por ellos Pues imagínate si salís en estadísticas random Ya no te puedes morir Son muy gordas y grandes Yo creo que está a boca el cuerpo ¿Cómo? ¿Wolfi? ¿Qué has dicho? Son muy gordas y grandes las avispas estas Ah, vale, vale Que no había escuchado bien, perdón Eh, se ha tameado Cuarenta y... Cuarenta y... Vaya insulto en verdad, eh Las cosas como... Vaya miedo A ver, está... Está muy bien Pero pasé un bloody tape Que ha salido dos sesenta Bueno, ahora que meterle también el mutagel Y ya quedaron 54 Ay, meh Y bueno, chavales Pues eso sería todo por el vídeo de hoy Espero que haya gustado muchísimo Mañana vamos a empezar con los raideos Y vamos a empezar con un raideo muy, muy, muy tocho O sea, ya veréis, os va a molar muchísimo Así que... Decidme en los comentarios qué spot creéis que será Así que... bueno, eso Espero que haya gustado mucho Y... Suscribiros, darle like Y nos vemos en el próximo episodio Bye